Todos los desvíos, Eduardo Bonifaz tiene más detalles en qué intersección se encuentra, Eduardo. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes y cómo se tenía previsto luego de un trabajo de coordinación entre la policía y la alcaldía. Ya se han realizado los diferentes cortes aquí en los alrededores del segundo anillo del Cristo Redentor, donde se va a desarrollar en esta jornada a partir de las 5 el cabildo anunciado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Por ejemplo, son cuatro los cortes principales que se han realizado en esta jornada a partir de las 10 de la mañana. El primero en el Cristo Redentor, segundo anillo. El segundo en la Avenida Libertad, segundo anillo. El tercero, Avenida Beni, segundo anillo. Y Monseñor Rivero, primer anillo, es el cuarto punto de las calles principales que se han realizado los cortes. Por ejemplo, nosotros a esta hora nos encontramos entre la Avenida Libertad y Ovidio Barberí, segundo anillo. Para mayor referencia, cerca del comando de la policía, las personas que están viniendo desde la zona de la Avenida Bush y Avenida Canal Isuto pueden realizarlo con total normalidad para realizar los desvíos correspondientes en las avenidas que ya hemos mencionado, en la Ovidio Barberí, o también en la Avenida Libertad. Con total normalidad, ustedes pueden observar que está transcurriendo el tráfico vehicular en este lugar. Se puede observar que hay la policía de tránsito también realizando y custodiando toda esta zona. Asimismo, hay un despliegue por parte del municipio que han enviado 60 agentes viales en esta zona que también están realizando después de un trabajo de coordinación con la policía. Asimismo, hay personal de la Guardia Municipal realizando el trabajo correspondiente custodiando en esta zona. En el punto donde nosotros nos encontramos, todo transcurre con total normalidad en esta zona. Asimismo, hay personal de la Guardia Municipal realizando el trabajo de la Guardia Municipal realizando el trabajo de la Guardia Municipal realizando el trabajo de la Guardia Municipal.